¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema de huerta orgánica y reciclado de materiales. Vamos a hablar sobre el uso de un material orgánico, degradable, que normalmente uno tira en su casa y cuando hacemos huerta tiene una utilidad. ¿Qué son? El cilindro central de los rollos de papel higiénico o los cilindros centrales de los rollos de cocina. Estos son hechos de material orgánico, de papel, de cartón y puestos con humedad en el suelo se degradan. Entonces eso nos permite utilizarlo como una maceta, como una macetita para iniciar cultivos de semillas grandes. Como por ejemplo ahora en otoño e invierno, cultivo de semillas de arvejas o de habas. Son semillas de tamaño grande que se usan en esta temporada. Si lo hiciésemos en primavera, lo que utilizamos normalmente este sistema son para zapallitos, zapallos, maíz, poroto, esponja vegetal, pepino, sandía. Una amplia variedad de especies de semillas grandes. Utilizamos semillas grandes porque necesitamos que la planta crezca rápido dentro de este recipiente para poder llevarlos a la huerta o al jardín rápidamente con el envase sin haberse degradado. Porque esto una vez que se moja, los microorganismos que están en la tierra que uno pone adentro comienzan el proceso de fermentación. ¿Cómo se preparan? Es fácil. Se toma el rollo, el cartón del rollo, se hace presión y se lo aplasta que quede chato en uno de sus extremos y con una tijera vamos a hacer dos cortes en los dos extremos. De la misma manera lo aplastamos pero en el sentido transversal digamos hacemos coincidir los dos cortes y aplastamos. Nos quedan marcados los dos extremos y de igual manera hacemos un corte del mismo tamaño que los anteriores. Nos quedan entonces cuatro solapitas marcadas que nos van a servir para hacer el fondo de nuestra maceta. Y de esta manera logramos el piso de la maceta con el agujero para el drenaje. Estos recipientes van a ser macetitas biodegradables Entonces, como cualquier maceta, las tenemos que llenar con una tierra abonada. Nosotros acá tenemos una bandeja con una tierra que preparamos en la huerta del vivero a base de tierra, compost y perlita. Entonces, con esto rellenamos las macetitas hasta más o menos un centímetro del borde. Tomamos semillas, en este caso voy a usar arveja por la época en que estamos poniendo tres o cuatro semillitas de arveja y luego la tapamos con una capita de tierra y ya quedan sembradas. Esa capa de tierra que nosotros ponemos al final tiene que ser de una vez y media, dos veces el grosor de la semilla para que la energía que tiene la semilla le permita traspasarla y que emerjan los cotiledones y se formen. Ya tenemos las macetitas llenas y sembradas. Lo que nos resta es regarlas y ponerlas para que el agua no chorree sobre una bandejita, un cajoncito, un tupperware, cualquier bandeja que permita que el exceso de agua no se escurra y nos queda regarla. Los riegos es muy importante no excederse porque con exceso de agua uno acelera el proceso de composición de nuestra maceta. Entonces, generalmente los riegos es de una vez o dos por semana según estemos en época fría o de mayor calor. Las semillitas van a seguir su proceso natural, van a germinar dentro de la macetita no sé si alcanzan a ver los brotes de la plantita y cómo emergen las raícitas ya por abajo. En un par de días ya las hojitas van a estar abiertas y esta macetita ya se puede plantar en la huerta. No se saca el pan de tierra, sino que se planta con cartón y todo. Esta es otra ventaja porque uno está plantando la planta con el sistema radicular entero, no sufre en el trasplante. Bueno, esta es una técnica que como les decía es para semillas grandes. Nos permite en primavera-verano tener siembras adelantadas de especies que son sensibles al frío como son estas de maíz, poroto, zapallo, melón, sandía y ganar tiempo y llevar a la huerta ya una plantita con hojas bien desarrolladas. Lo mismo se puede hacer con los rollos de cocina que son más largos. La única diferencia es que tenemos que cortarlos al medio. ¿Cómo hacemos? Los aplastamos y con la tijera nos cortamos al medio. Cada rollo de cocina nos rinde dos macetas. Bueno, yo creo que esta técnica es interesante. Aprovechamos un material que normalmente descartamos. Es orgánica porque es papel, fibra de celulosa y tiene ventajas en cuanto al cultivo por utilizar plantas que no dañamos las raíces al momento de trasplantar. Lo que ellas están haciendo ahora es preparando el terreno. En huerta orgánica no removemos la tierra, sino que no damos vuelta a la tierra, la movemos y de esa manera nos permite sacar los rizomas de malezas, restos de otros cultivos, piedras, vidrios que hayan en el cantelo. Una vez que eso está limpio y rastrillado, lo que hacemos es plantar los conitos estos de cartón donde están los plantines, en este caso de habas. Los plantamos a la distancia, en el caso de las habas, más o menos son entre 40 y 50 centímetros entre plantas. Y bueno, se siembran, se riegan y se las deja crecer en el lugar definitivo. Es una demostración, digamos, porque en realidad no han alcanzado todavía el tamaño que tendrían que tener para ser puestas en el cantero. Todavía no han emergido los cotiledones y las primeras hojas verdaderas, que sería el tamaño justo como para llevarlas al cantero de la huerta. Acá en esta etapa ya tenemos las habas a un tercio de crecimiento definitivo. En cada lugar que ustedes ven una planta se puso un cucurucho de cartón con las semillas pre-germinadas y eso aseguró que no hubiera fallas en nuestro sector de cultivo de habas. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a mantener este contacto desde acá, desde el vivero. Muchas gracias. Gracias.